Oh, ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Y que tal amigos y amigas, como estan todos señores Bienvenidos a nuestro Andedip, ya se que es un juego viejo Jeje, pero no tengo ahorita Material que meter al canal Este, la verdad, sinceramente, también no tengo tiempo Este, pues bueno, vamos a echarnos unas partidillas En lo que puedo conseguir algunos juegos Por ahí, más que nada es el tiempo que no ha tenido Como para poder Estarles metiendo material, ¿no? Y bueno, pues Antes que nada Ah, ya le di lo a No es cierto, no era ahí Bueno, les voy a mostrar ya de una vez Que era lo que tenía No es mucho, ¿verdad? No es mucho lo que tengo Pero bueno Híjole, y de aquí no me acuerdo para donde era mi isla Por eso quería empezar una nueva No hombre, no me acuerdo Ya tenía yo una isla Donde tenía construido dos mil pendejadas Pero miren, aquí tengo a Este wey que me encontré Que es como el del náufrago No más que aquí se llama Wall-E En el del náufrago, ¿cómo se llamaba? Wilson Se llamaba Wilson Ya encontré machete Encontré matillo O sea, herramientas X El duct tape Que no sé para qué sirva Y unas papas Pero pues bueno Básicamente es esto Lo que tengo por ahora ¿Verdad? Por ahora ¿Qué se pone aquí? Puta madre Ahora lo puse no está allá Ah, no No hay nada Este, pues la neta La neta banda No tengo ni pinche idea ¿De qué pedo? Este, no me acuerdo Dónde está mi isla Y bueno, en estas En estos lugares están bien raros Digo, hay un montón de islas alrededor Y todo lo que quieran Pero vamos a Vamos a comenzarlo de nuevo Digo, porque así como lo tengo ahorita Pues ya Me la pellizca, ¿no? Este juego no lo llegué a subir Eh, la neta Porque tenía muy pocos crafteos La verdad no creo que durara tanto Así que vamos a A empezarlo, ¿no? Para tener algo en el canal que subir Porque como les digo No tengo ahorita tiempo Como para descargar nada, ¿no? De nada Turbulencia LOL Y aquí lo que hay que hacer es El crafteo de aquí Un martini ¿Qué pedo? Ah, aquí hay que prenderlo Ok Presiona Ah, cierto Ya me lo tomo Y creo que hay que irnos a sentar otra vez Segundo Segundo Y empieza el desmadre Y ahí estamos Aquí es donde empieza todo el pinche show Wow Wow No Todo por un martini, güey Todo por un martini O como dice mi tío Todo por una caguama No mami, güey Estamos cayendo Bueno, no estamos cayendo Digo Los objetos deberían ir hacia el otro lado Aquí yo nunca he checado chido el pedo Bueno, hay que salir para allá Pero miren Aquí no puedo recoger nada Métete a la pinche agua Métete a la pinche agua Esto pendejo Y ven el mapa de ahí arriba Se supone que vamos a caer en medio del mapa ¿Qué coño es eso? Agarra el celular No sé, güey Ahí quieres payaso No puedes alargar nada Como me suponía Ni el periódico ¿No? Para no aburrirse No pego a mi madre Oigan y si me hagas No, no creo que se pueda No mames Avánzale, avánzale Bueno, creo que va A rompera Esa madre va a explotar chido Ahí va Ahí ya se volteó el güey A boom, bitch Bueno, si una zeta para Aventar a la miércoles el link ¿De dónde verga salió eso Si cuando me subí no estaba? Bueno Pues comenzamos Rondiurris Aquí en el Strandedip Vamos a esta pinche isla Según yo Te dejan en una isla al azar siempre Según yo, claro ¿No? Todo lo que se pueda Porque si no Es que una vez Se me fue la pinche balsa Yo acá construyendo bien verde Y hagan de cuenta Que por ahí Por donde está Esa cosa negra De ahí Sombra o no sé que sea Hasta ahí estaba La pinche balsa Y había tiburones Y yo dije Genial Esto ya valió Que re que Que re que son Yo no sé para qué Es esa pinche botella De agua La neta Pero bueno Vamos a ir recogiendo Pendejadas Más que nada Ajá Ah que por cierto En esta versión Se buggean los tiburones Machines Así que pues no No se espanten No se espanten No me ensegué yo Esta es la misma Pinche isla Que me habían dejado La última vez Cuerditas Y cuerdita Palitos Palitas Otra palita Y no sé En qué momentos Acabe El pinche juego Porque La verdad O sea Te la puedes pasar Este Yendo a A ver Las demás islas Así A ver A lo que caiga We Y o sea Si encuentras cosas Y lo que quieras Y bla 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 Pero La cuestión está En que Siguen habiendo Más y más islas Ay we Miren que Pero soy Como las acomode A huevo Estos pinches sticks Parece que están Bien chidos Y todo el pedo Ay no mames No No te ayudan En casi nada We Y a que me refiero Con casi nada O sea Que Para los crafteos Que hay aquí Y todo eso No manches Es muy poco Muy poca madera Digo Puedes sacar Madera De las palmeras Y eso Pero ¿Sabes cómo se ve Una ropa Flotante Puedes sacar Madera De las palmeras Pero Igualmente Si te acaban Esas palmeras Y ya chiflaza Tu mouser O sea Todo menos Te tienes que ir A otras Y una salada A buscar A buscar Uy bueno Ya veo algo Al fondo Ah no No es nada Bien Y bueno Hay que empezar Todo de De meras buenas ¿No? Por acá vi Miren aquí Más cosas Desgraciadamente Estos árboles Que están aquí Tirados No les puede sacar Nada Se me hace Una completa Estupidez Bueno Ahorita recojo Esta roquita Vamos a dejar Aquí los palitos No manches Ni me costó Un trabajazo Pero de aquellos En serio Para encontrar Este Los crafteos No te los dice El juego Los tienes que ir Descubriendo Y es un pedo Y ya cuando Los descubrí Casi todos O sea Ya me faltaban Como unos pinches Tres o cuatro Crafteos diferentes Se me ocurre Decir Ay pues Búscalo en internet No seas bestia ¿No? En Wikipedia Ya los voy Los busco No estaban Dije Oh oh Va a haber P2 Y este Y si hubo P2 Pero dije Nada Pues sabes Que El YouTube Vamos al YouTube A buscar Los crafteos Muchos crafteos Y si Ahí los encontré Ahí los encontré Un tiburón Un tiburón Ah por cierto A ver si no se buguean Pinches tiburones Idiotas Con razón Dije Y ese sonido Que es Un pinche tiburón Pitero Nada más Que ahora El pedo Está en que Si los Si los atacas Llaman a sus Putos amigos Y te Andan persiguiendo Toda la pinche vida Entre dos Culeis Si pudiera Le pintaba Pita ahorita En su cara Miren Aquí está La otra De yuca Ok Y vamos a dejar La yuca Ay wey Siempre se me olvida eso Y le presiono Q cabrón Y luego Por ejemplo Traigo el remo A medio mar Y lo aviento Al mar Bien Hombre Está De la goma Ay wey Vamos a partir Una piedra Porque necesitamos Que pedo Ya se le baja Más rápido Esta madre Y creo que No la voy a Bueno De una vez Vamos a hacer Este Híjole Es que el campfire Es lo más Pinche tedioso Y se los digo Porque Ocupa más materiales Que cualquier otra Pendeja Vamos a hacer Esto Una chita Huevo Ahí está Vamos a agarrar Una piedra Y la vamos a partir Por acá Porque Casi no me ve Ok Ahí está Y con esta Pinche piedrita Vamos a tirarlas Aquí Este huey Casi ni se ve No se es mamón Crude axe Knife No se no es un cuchillo Siempre viene bien Un cuchillo De piedra No se es mamón Y que no Knife hammer Y una Spur Que es la Spur Pues es una lanza Que con esta Vamos a Vamos a poder pescar Este Pues Capturar Estos pendejos Cangrejos ¿No? Que ya más adelante Se los muestro Porque tenemos que hacer Campfire No es cierto Tenemos que tirar Una palmera A la de Agüewe ¿Cuál se ve chula? Esta no Esta Esa de ahí Esta se ve chida Esta es la que vamos a tirar No mames Que pido Cuando comencé el juego No se bajaba tan rápido La Pues el uso ¿No? Está muy cagado Se supone que Que si lo está cortando Ahí se ve Órale wey No espantes Este Se supone que ahí se ve Que lo está cortando Pero como que se Se alza Ahí va el tiburón 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 a la vista Aguas Puta No mames No tengo espacio Ah Espérame De veras Bueno Ahorita estoy bien No hay pedo No hay pedo Yo pago Papas ¿Dónde están Los demás Cocos? Órale Esta madre Tira un chingo De cocos Wey No Eso no es un coco Esto sí Genial Ya no tengo espacio Vamos a refoger materiales Y ponerlos cerquita Wey Porque luego Es un pedo No hay un nido De De cangrejos No hay otro Se me hace que debía haber Mejor Me hubiera subido La palmera Porque puede subir A las palmeras Y este Y tiras los cocos Con el cuchillo Mirenla Hijo de puta Y se va a ir rodando Y los cocos Los cocos Saben que te da Los cocos Lo que te da A ver si no me rompo Mi madre Pero está haciendo Estas pelejadas Uy miren Tiene un chingo Qué chingas Su madre Vamos a acabar Ay wey Ahí está No mames Ahí está Ahí está Bájate Iralo Hijo de su puta Madre Me caga Cuando hace eso El idiota O sea Para subir No hay ningún pedo Cabrón Pero a huevos Se tiene que bajar Al yolo Wey Pinche Chanco Y yo Y bueno Las plantas Volven a crecer Eso no hay Que preocuparse De nada De eso Después de cierto Tiempo ya O sea Se Se quitan A la ñonga Aquí está Vamos a dejarla Aquí Y bueno Se supone Que hay logros Pero ya los saqué Casi todos Ya nada más Faltaba Hacer el Ya nada más Faltaba hacer el El ¿Cómo se llama? El motor Del bote Muévelo Muévelo Mami Que trae arena Si Nada más Faltaba eso Este Y Un par de cosas Más Pero eso Ya no creo Que lo podamos Sacar al chile Porque si está Muy cañón Nos vayan a comer Mis cocos O mis pinches Papas Eh culeros Eralo Eralo Estoy viendo Estoy viendo Estoy vigilándose Ok Ok ¿Estos son todos? Sí son todos A ver ahorita ¿Cuánto me bajé de vida? Porque Bueno aquí Correr y demás Estoy viendo Hijo de la Tis Noses ¿No? Este es un campfire Y ¿Dónde vivimos? ¿Dónde lo empezamos a hacer? ¿En la planta? No ¿Dónde hay tierra? Acá En lo chulo Carnal ¿No? Y aquí tenemos Una planta de papas No sé ¿Qué es esa? Madre No Aquí yo creo Está bonito el pedo Aquí miren Ajá Sí Es una planta De papas Que Pero Y por acá Estaba la otra Lo que todavía no sé Ah ¿Saben qué me falta? Por hacer que no sé cómo Se hace La neta O sea Necesitan un chingo de palos Y pendejada y media Este ¿Cómo se llama este pedo? La casita O sea El suelo sí lo sé hacer Se llama Foundation Sí lo sé hacer Faltaría Uy güey Ya salió la yuca otra vez Qué loco Ah ya salió otra vez Qué loco No Pues vamos a darle Banda Porque si no Así hacemos que se respawne Más rápido igual Este Falta la casa Las paredes El techo La puerta Las ventanas Eso no sé cómo se hace La verdad Ya todo lo demás Sí se Miren Ahí hay otra planta De papas ¿Ya vieron? Ah Qué loco Carnal Ya no tengo espacio Genial Aquí hay otra De yuca Oigan nos tocó una Bueno no está tan chida Como quisiera Pero la neta Sí nos tocó algo Pro Y vean Cuántos palos Me quedan ¿Ya vieron? Es lo que les digo Qué chale Con este pedo Voy a acabar Este cuchillo Me vale Queso Nunca me ha acabado Un cuchillo Así que pues Vamos a acabar No hay pedo Puedo hacer Más Igual ya está oxidado Esta madre Que por eso No dura tanto Quién sabe ¿Verdad? Planta de yuca No sé por qué Se me da como que Decide el nombre Yuta Bueno Cómo se escucha Cuando pasas por las plantas Hasta me espanta Y de hecho Este juego Sí está basado En el náufrago Por muchas razones Hay una Hay una isla Donde sí tiene una cueva Y básicamente Encuentra sangre Y dientes No los puedes recoger Pero los ves ahí Y supone que son Del náufrago Ya ven que Encontramos a Wally Aquí se llama Wally Ok Esta madre Va para acá Chingo de papas Carmel A huevo Lo que no sé Si se puede Este No mames Ya creció otra vez Ah Qué loco Lo que no sé Es que Si ya se puede Este Craftear un bote Normal Es lo que no sé Hijo de la ñonga Espérenme Que todavía no No hago lo que Tengo que hacer Bueno Este pedo Quítate de ahí Pinche Cangrejo También te toca Un madrazo Nos falta un chingo Por hacer Banda Y lo que Primero que voy a hacer Es Una cama Cabrón Se me olvidaba Que nada más Dejándolo presionado Este pedo Se mueve solito Esa madre Vientos Vientos No Saben que voy a quitar El de aquí Siempre es mejor Miren aquí Un coco Y no lo había visto Siempre es mejor Quitar el de en medio Porque te evitas De estar quitando Uno por uno Ven Y tú le sigues picando Y ya se quita El de atrás Repito Maldita sea Ahí está Los cocos Lo que te dan Es este Ah Aquí está separado ¿No? Ah sí Está separado Lo que te dan Los cocos Es este Agua Y comida ¿Ok? Los pescados Llenan Una mierda Por cierto Una mierda Güey No te llenan Ni madre Tienes que comerte Como mil pescados Ay güey Ven Siempre me pasa Eso Tienes que comerte Como mil pescados Para que te llene Una pinche barrita Güey No 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 Batman Este Estos los vamos a poner Por acá No Voy a hacerme Una cama Para dormir Y pasar rápido Las noches Porque si no Esto va a durar Año A ver si ya Con esto Güey Ajá A huevo Ya tengo cama Cama sutra Y le vamos a poner Por acá Bien chévere ¿No carnal? Uy yo se estoy haciendo De noche Güey No veo ya Ni madres No quiero prender El campfire Porque nos falta Hacerlo más pro Y ven Como ven Ahí está ya la cama Pero si vamos a prender El campfire Ni pedo Y el fuego Se ve bien tipo Este ¿Cómo se llama? Bien tipo De forest ¿No? Bueno Pues vamos a Trabajarle un poquito Más Ahorita Que se puede ¿Dónde está Mi palmera Tirada? No mamen Ah Esperen atrás Ah si atrás Todavía tiene Chido Es lo bueno De tirar Una palmera Este Grandota Que te da Un chingo De madera El problema Es esperar A que crezca Y como Escuchan Ese sonido Es que hay un tiburón Por aquí cerca Y se buguea Después Ya me voy a dormir Porque vale Verga Este ¿Cómo era el pedo? Ah Supongo que No me va Ah no Si ahí está De que no me va a dejar dormir El wey Porque está por aquí Chingando ¿No? Oh Qué bonito Y ahí se va a estar Esa pinche madre Hasta que se consuma Lamentablemente Pues sí Así es Mami Voy a necesitar Otro de estos Crab Aquí está Vamos a chingarnos Esta madre No No mames Y lo demás Había otro ¿No? No pues ya me la pelé Miren ahí Hay un coco Que parece hasta Una sandía Cabrón Ya me la pellizqué Ahora Lo que vamos a necesitar Que creo No tengo tanto Es Unas pinches Piedras ¿Qué pedo? Como que se Bugueó Bugueó Una Dos Tres Cuatro Cinco Uy Qué madre Si son bien poquitas Necesitamos ir a conseguir Un chingo más Para mejorar El campfire Ok Es que si no No me va a dejar Este Mocos Si no No me va a dejar Cocinar Esa madre What Esta y otra No me había dado cuenta Fue por el putazo Ese que me metí Que por eso Tengo tanta hambre Reset Es como en el minecraft No Un putazo Y listo Ya te la puedes tomar Acá ¿Qué bolas? Y ahora el que sigue Espérame Vamos a ver cuánto Si nos llenó Chido Este Pues con este mismo Yo creo Vamos a ver cuánto No sube Lo siguen pegando Ya que se lo hayan tomado Digo Se lo pueden seguir tomando Después de un rato Pero No estaré esperando Qué hueva Y es un ratote Y aquí te lo comes Bien pinche Chévere Vamos a ver cómo va No hombre No me subió nada Vamos a comer papas Papas crudas No hay pedo Esto si debería De haberme subido Bueno Si dos trenzas A ver Dos más Una Que si la armé No mames Ni que no las pudiera Cotar con la mano Este pinche Chango ñango Idiota No Ni que no pudiera Me aprendí Dónde estaban Las de Las de Yuca Las yucatecas Las puentes yucatecas Pero no sé Dónde están Las de patata Miren aquí Un coco Coconut Ahí se va a quedar No se desaparece Por cierto Cuando tiras algo Al suelo No se desaparece Es lo chido De esto Miren acá hay otro coco Aquí hay una de papa Espérenme Voy a ir a dejar Lo que tengo Porque si no Se me va a acabar El espacio Que pendejo Las dejé Las iba a dejar Al revés Todo Que wey Estoy Ahora si ya Ay chinga Todavía tengo Ahí está Qué chico Cuchillo pitero Se acabó Bien rápido Cuando comencé El juego No se acababan Tan rápido Las cosas Y al de nuevo Se ha voltado Un golpecini Papas Quiero papas No ven papas Eso no es papas Quiero papas Tiene una pinche manchota Mi pantalla Por dentro Wey Y cuando volteo Así al mar Pienso que es Una aleta De un tiburón A lo menos Maldita sea Y no he encontrado Quien me Quien me pueda Limpiar la pantalla Porque la neta Si me hace falta Miren aquí otra roca Me necesito Alguien que me pueda Limpiar la pantalla Porque en serio Está tan pinche Mugrienta Por dentro De polvo Ay Ahí si había Un tiburón Payaso Lo que si no Nos tocó Nada Alrededor En mi anterior Isla Si había Cosas alrededor No mames Ya creció Otra vez Muérete Wey Genial Todo por una Piedra Ah chinga La piedra También tiene uso Que loco Wey No mames Ya lo puedo A huevo Si nos alcanzó Bueno Ahí está mejorado Todavía nos falta Mejorarlo más Ok Pero yo creo que Al chile Yo creo que Como por primer capítulo Hasta aquí Lo vamos a dejar Que en el siguiente Nos vamos a una isla Yo creo que esa de allá Hay un chingo Atrago Digo Se ve cerca Porque se ve La playa Y eso Pero no es Están bien Pinchos Lejos Todas Te engaña El juego Bien cabrón Miren ya Prove Yuca Wey Que loco No Wey Siempre Les digo Que siempre me pasa Eso Por querer presionar El tabulador Presiono la Q Ahí habrá algo Yolo Ay ni pito Wey Son rocas A ver si no viene El tiburcio Y me come Por pendejo Wey Me pone que ahí Estoy caminando Si Está caminando Miren ya creció El de papas No mames Aquí tengo Comida infinita Y todo el peón Lo que necesito Son las pinches Herramientas Aquí Habrá algo Es que miren No nos dejaron Nada alrededor En la primera Es que así Habían varias cosas Varias cajas Que me tocó Este Los gogles Para bucear Y las Estas como aletas Que van en los pies Como son aletas Ahora leiren Oh Que la canción Pues si Es eso El show Van Deurris No pues no Creo que no hay Ni madres Alrededor De este Miren Ahí va El tiburrion Tiburrion Ahí donde estoy apuntando Tiburrion El tiburrion De aquí podemos pescar bien chulo Pero aquí le estamos sobreviviendo mucho mejor que el pinche naufrago Lo que no spawnea aquí son los pinches árboles Y eso me va a dar en la mouse Y tampoco las piedras De esta mañana Ahí viene esta chingada Órale pues Puto Pues que Vente 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 Mi amor Mi amor Órale por puto No se en que momentos los matas wey Porque en serio Le he metido a los tiburrion Wow Esto como What Las plantas volando Le he metido Unos 15 golpes a un solo tiburon Y nomas no les hago nada Que tipo que brilla Son cangrejos Que pedo El crustáceo cascarudo For the win Ah chinga Estas plantas no estaban aquí Ah Estas plantas no estaban ahí Y esta de papas estaba aquí No me acuerdo No Estas plantas no estaban aquí Órale que loco Aquí había una palmera más bien ¿No? Sí Aquí había una Bueno quien sabe ¿Qué me hago wey? Bueno banda Hasta aquí voy a dejar este episodio Espero que les esté gustando O que al menos les vaya a gustar Porque Bueno Como ya saben No tengo Tiempo Como para estar descargando Nuevos juegos Nuevos materiales Sí Yo sé que dejé Unos cuantos materiales Bastantes buenos Para el canal Este Anteriormente Que serían Este The Witcher 3 Este del medieval Loco No me acuerdo Como se llamaba Que eran como de vikingos Skyrim Si va a volver Pero aguanten un rato Porque no tengo tiempo Para descargarlo Y no me acuerdo Ni donde chingados Lo descargue Porque la neta No lo voy a comprar Ya descubrí Todavía pa' que chingados ¿No? Ya pa' que chingados Lo compro Digo Las expansiones Están gratis Ahí por internet Y Skyrim Es bien pesado De descargar Pero bueno Van Diurris Espero que les vaya a gustar Más que nada En lo que me dan chance De poderme Pues conseguir Un poquito más De De tiempo Para Para poder este Traerles mejor contenido ¿No? Como pueden ver El canal Está bien solo Estoy subiendo Un tornet Que a nadie le gusta Un tornet Ya lo sé Pero pues Listo Subir un video diario Porque la network Me lo Me lo pide ¿Va? Ella Ella es Ahora si que Ella es mi jefe En este momento Y Listo Estar subiendo Eso Más que nada Un video diario Estoy subiendo Un tornet Minecraft Que ustedes lo pidieron Más que nadie Estoy subiendo Warframe Que ya tengo Varios capítulos Sin subir al canal Pero Son para Próximos días Más que nada Uy Miren Veo algo allá Algo que brilla Y por allá veo el tiburón Pero bueno banda Hasta aquí les dejo Este episodio Y antes de irnos Voy a salvarlo Porque si no O es que se me olvida Me salgo a la goma Y adiós todo Y al rato me voy a enojar Y ya se acabó Nuestro campfire Necesitamos más madera Pero bueno bandita Nos vemos en la próxima Bye bye D dispersión Y ya se me پ off Y ya se me ponía ¡V겠어요 año! ¡Vai vale! Si me ponía D gobierno ¡Vai vale! Y ya se me ponía Y ya se me pide ¡Vai vale! ¡Vai vale! D Moses